Es el camino de entrellamos Después de eso vamos a... Lo voy a sacar por eso a los porteños A cantar este... Esto por todo Vale, tranquilos, tranquilos, en serio Disfrutar, como si estuviéramos en clase ¿Si? Disfrutar Llegamos Llegamos Triapon Las Vegas Llegamos Árdenes Régits La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo